¿Cómo estamos ahí? Sí, profesor. Y ahí pasamos. Muy bien. Buen día a todos de vuelta. Por favor, les pido disculpas. Estas cuestiones tecnológicas, bueno, uno nunca termina de acostumbrarse. Siempre hay una trampita en la que caemos. Bueno, escuchan bien y ven la pantalla. Hoy nos toca hablar de litiasis renal. Un problema bastante frecuente que obliga a los pacientes a acudir a la consulta clínica, obliga a acudir a los servicios de urgencia y son motivos a veces de internaciones para aliviar molestias y también son pasibles de internaciones para operaciones, ¿verdad? Para tratamiento médico o quirúrgico eventualmente. Es un problema bastante frecuente, solamente superado por las infecciones de la vía urinaria y también por los problemas prostáticos. Muy bien. Epidemiología, algunos datos. Hay una incidencia del 5% de la población puede afectarse de esta patología. Y fíjense ustedes que una vez presentada una crisis debida a la presencia de un cálculo en el riñón o en el sistema excretor de la vía urinaria, hay una recurrencia entre un 40 y un 70%, que diríamos es la carga de patología más importante que tiene este problema médico. Bueno, y la edad de presentación de este problema varía entre la tercera y la quinta década de la vida. En una situación particular puede darse en la edad pediátrica. Bueno, también algún dato llamativo que su incidencia es mayor en ciertas regiones del mundo, por ejemplo, en la Europa Central, en la India, en Pakistán, en la China. Y una incidencia menor, comparativamente hablando, con esa parte del mundo, en América Central, en América del Sur y África. Influyen también en su aparición factores raciales, factores geográficos, laborales y dietéticos. También la incidencia tiene una preferencia, por decirlo así, ya que es mayor en varones que en mujeres. Con una incidencia de 2,5 a 1 mayor en varones. A pesar de que la incidencia en las mujeres está aumentando. Y la presentación inicial predomina, como dijimos, entre la tercera y la quinta década de la vida. Bueno, la litiasis renal también se la puede denominar urolitiasis o nefrolitiasis. Es una enfermedad causada por la presencia de cálculos o en terminología del vulgo piedras en el interior de los riñones. Y ahí es importante la localización en los riñones o en las vías urinarias. ven aquí en los riñones en un cáliz de la pelvis renal en la unión piel ureteral pudiera asentar y también en el ureter distal en la unión uretero vesical o en la vejiga misma. Según el lugar donde se forme el cálculo el riñón o la vejiga se puede denominar cálculo renal o cálculo vesical respectivamente. Depende del sitio donde asiente. Cálculo renal cálculo ureteral cálculo vesical vesical bueno hay una variedad de piedras cálculos o litos en su mayoría están formados por calcio es decir el calcio es uno de los componentes fundamentales de su constitución y se forman cuando existe hipercalciuria o bien cuando las condiciones de orina las condiciones de la orina favorecen la precipitación de los cristales de calcio otra condición que favorece su formación son el padecimiento de ciertas enfermedades médicas por ejemplo una enfermedad endocrinológica el hiperparatiroidismo con su producción aumentada de paratormona que remueve el calcio de los huesos produce hiperparatiroidismo hipercalcemia hipercalciuria y depósito de dichos cristales en el riñón o en el trayecto de la vía urinaria también la enfermedad inflamatoria intestinal no olviden que el intestino es una parte importante del manejo del calcio en el organismo también predispone a la litiasis y una condición de la orina el ph de la orina que normalmente como saben ustedes muy bien es ácido pero en ciertas condiciones de dieta o de patologías la orina se vuelve alcalina y eso favorece la precipitación del calcio un segundo tipo de cálculos está formado por ácido úrico son mucho menos frecuentes vamos a ver un gráfico que demuestra el porcentaje de todos los cálculos de acuerdo a su tipo y son secundarios a una alta concentración de ácido úrico en la orina y un tercer tipo de cálculos son las piedras de estruvita que se forman por interacción entre los productos de degradación de las proteínas y las bacterias causantes de infección en la orina de manera que los cálculos urinarios son agregados policristalinos compuestos de diferente cantidad de cristaloides y pequeñas cantidades de una matriz orgánica fundamentalmente proteínas la formación de piedras requiere una orina saturada de estos componentes de los agregados de los cristales y de la matriz orgánica y ello a su vez depende del pH de la orina depende de la carga iónica depende de la concentración de solutos y de la interacción de estos factores cristales aquí tenemos ejemplos de cómo se ven los cristales de ácido úrico los cristales de fosfato tienen formas poligonales vean que tienen aristas tienen lados tienen vértices estos son cristales de oxalato de calcio otra forma de cristales de oxalato de calcio los cristales de cistina y los de fosfato de amonio y magnesio que son los cálculos de estruvita esta forma particular prismática o piramidal si quieren con sus ángulos sus vértices sus aristas le confieren la particular posibilidad de anclarse en el urotelio durante su trayecto de manera que muchas veces no importa tanto el tamaño sino más bien la posibilidad de que queden anclados en su trayecto de desplazamiento hacia la vía escritora distal el suelo darle la siguiente explicación a los pacientes un poco simplista para estimularles a que tomen líquidos les digo que los productos de degradación de los alimentos en su metabolismo van descomponiéndose en partes cada vez más pequeñas siendo las últimas los cristales y esos cristales deben ser eliminados por el riñón que es el emuntorio escritor por excelencia por decirlo de alguna manera si yo tomo poca agua esos cristales productos de la degradación de los alimentos por un fenómeno físico de aposición se van alineando uno detrás de otro a todo lo largo del aparato urinario a nivel del riñón a nivel de los uréteres a nivel de la vejiga y entonces la posición de cristales forman las arenillas la posición de las arenillas forman los las pequeñas piedras y la posición de más piedras forman las piedras de mayor tamaño el mensaje es que si yo tomo suficiente cantidad de líquidos hay más posibilidad de que puedan ser eliminados en su forma más pequeña en forma de cristales que no que si no lo hago si ingiero poca cantidad de agua en el transcurso del día pues hay más posibilidad que esos cristales se apongan uno contra otro y vayan generando la formación de arenillas microlitiasis y luego macrolitiasis se preconiza que el objetivo para prevención de recurrencias es la ingesta de cantidad de líquidos suficientes para producir una orina de 2,5 litros en 24 horas bueno y aquí repitiendo un poco condiciones que pueden asociarse a litiasis condiciones clínicas u otras enfermedades el hiper paratiroidismo como ya mencionamos una enfermedad endocrina con producción de paratormonas remoción del calcio del hueso los riñones poliquísticos por una condición local en los quistes renales que favorecen la estasis y crea las condiciones para que esos cristales puedan formar litos de mayor tamaño cada vez la gota la gota primaria o secundaria por su condición de generar o de acompañarse de hiperuricemia y de hiper de eliminación de gran cantidad de ácido úrico con la orina los tumores malignos también sobre todo en los momentos en que se lleva a cabo la quimioterapia en donde hay una gran lisis de células por efecto de los quimioterápicos la enfermedad tiroidea la sobredosificación de calcio y fósforo esta también es una condición predisponente y la los episodios de infecciones urinarias recurrentes también favorecen la formación de piedras bueno hay factores geográficos como ya mencionamos en una de las diapositivas anteriores que contribuyen al desarrollo de las litiasis esas condiciones geográficas son mucha humedad elevada temperatura también se ve que los episodios de molestias clínicas relacionadas con la litiasis son mayores durante el verano también están asociadas con un estilo de vida sedentario también con la hipertensión arterial y la enfermedad cardiovascular dietas altas en calcio en ácido úrico y gran consumo de sal también es importante para su génesis las dietas muy elevadas en proteínas y la disminución en la ingesta de los líquidos como ya les había comentado hace un momento bueno quiero hacer una parte en la ingesta de sal y comentarles el razonamiento que hago con los pacientes para que entiendan a qué se refiere el abuso con la sal les digo que no conozco ninguna cocinera que quiera que se diga de su trabajo que es hacer la comida que no es rico entonces qué qué significa eso que cuando ella está confeccionando la comida o elaborando la comida le agrega sal prueba y si según su criterio le falta le agrega más y vuelve a aprobar hasta que tenga su aprobación y diga está a punto luego saca la comida y llega a mí que soy el comensal a mi plato frente a mí y qué hago yo levanto la mirada y lo busco y está por ejemplo en el otro extremo del comedor en la otra punta me levanto voy hasta allá lo tomo con las manos y lo traigo hasta mi lugar y le doy unas cuantas sacudidas atendiendo a que salga un buen chorro de sal encima y entonces la pregunta es es necesario hacer esto si la artista la cocinera la que quiere que no se diga de su trabajo que no es rico ya lo hizo durante la elaboración de la comida y la respuesta lógica y evidente es no entonces para qué lo hacemos no hay respuesta para eso con un paciente a quien le expliqué esta situación me dice ese es un mal hábito doctor bueno los malos hábitos no son para mí gracias sin más si me van a dañar a la salud puede servir como razonamiento para explicar a los pacientes o para aplicarlo en mi propia vida personal bueno existen diferentes tipos de cálculos como ya los vimos de acuerdo a su composición y vean el más frecuente de todos es el de oxalato de calcio en un 75% el que tiene en su composición fosfato amonio y magnesio en un 15% de los casos los compuestos por ácido úrico en un 8% de casos de fosfato de calcio un 5% de casos y de cistina y santina un 1% los 5 mayores tipos de cálculos urinarios son de oxalato de calcio de fosfato de calcio el de estruvita que es del fosfato amónico magnesio el de ácido úrico y el de cistina los tipos más comunes están compuestos por calcio y por esa razón muchos cálculos urinarios son radioopacos y pueden ser vistos con un simple y sencillo medio auxiliar como es la radiografía simple de abdomen los cálculos de ácido úrico están frecuentemente compuestos por una combinación de ácido úrico y oxalato de calcio y también son radioopacos los de ácido úrico puro son radiotransparentes y los cálculos de cistina son radiolúcidos eso es muy importante para la evaluación de un paciente con sospecha de litiasis urinaria implementar los medios auxiliares del diagnóstico los más frecuentes recuerden esto de oxalato de calcio ¿cómo se hace el diagnóstico? es una de las tareas más importantes de los médicos diagnosticar las enfermedades y a veces consume toda la energía consume todo el tiempo y la atención el tratamiento después viene solo una vez hecho el diagnóstico correcto bueno y es que los cálculos por la litiasis reno-ureteral puede ser asintomática es decir no producir ninguna molestia y ponerse en evidencia con motivo de un estudio rutinario un control rutinario a veces un hallazgo de ecografía que es el procedimiento auxiliar de diagnóstico bastante utilizado ahora o un hallazgo casual en una tomografía un hallazgo radiológico en una radiografía simple de abdomen o a través de un análisis simple de orina en el que se detecta una hematuria y el cálculo sintomático el cálculo que produce molestias y aquí hay que hablar del terrorífico cólico renal está descrito como el peor dolor que puede padecer una persona y se comenta se comenta que las embarazadas que han pasado por partos normales y han sufrido el dolor del parto cuando su esposo ha tenido un cólico reno ureteral le ha hecho este comentario ahora sabes lo que paso yo cuando durante el trabajo de parto de los de los chicos el dolor tiene unas características muy particulares es un dolor cólico eso quiere decir continuo con exacerbaciones eso quiere decir que en ningún momento pasa es decir hay momentos de exacerbación en la intensidad del dolor y hay un descenso de la intensidad del dolor pero sin llegar a pasar del todo siempre hay un dolor de base esas son las características del cólico los dolores cólicos más frecuentes son los debidos a litiasis reno ureteral o litiasis biliar y se diferencian del cólico intestinal o mejor dicho del dolor producido por afectación intestinal que es un dolor por crisis y ese dolor por crisis tiene aumentos en la intensidad y pausas de dolor es decir pasan totalmente al momento como de acuerdo a su localización pueden tener diagnósticos diferenciales de emergencias quirúrgicas un elemento que ayuda a diferenciarlos es la actitud del paciente porque un cólico renal siempre va acompañado también puede ir acompañado de náuseas y vómitos y la actitud del enfermo con un cólico renal es la de cambiar de posición tratando de encontrar una que le alivie a la inversa del que tiene una situación intra abdominal una urgencia quirúrgica que permanece quieto sin moverse el sitio del dolor depende del lugar en el que está sentado el cálculo y así puede doler el flanco o la fosa lumbar cuando el cálculo está en el riñón o en la pelvis o en el tercio superior del ureter también puede estar en el punto ureteral inferior en la fosa ilíaca derecha y de ahí irradiarse a la ingle y a los genitales en el varón a la punta de la uretra otro síntoma muy llamativo y alarmante para el paciente es la hematuria orinar sangre siempre una pérdida de sangre constatada por el paciente le alarma y le obliga a concurrir a la consulta y también puede expresarse clínicamente con un cuadro febril ya que la obstrucción de la vía urinaria produce condiciones adecuadas para la proliferación de gérmenes una infección urinaria también puede ser expresión de una litiasis urinaria esto decíamos del cólico nefrítico un dolor intenso de carácter cólico ya sabemos lo que quiere decir cólico en la fosa lumbar en el flanco en la fosa ilíaca derecha irradiado a la región inguinal y al testículo o a la punta de la ureta puede acompañarse de náuseas y vómitos la actitud inquieta que es característica y que ayuda a diferenciar de otros cuadros de origen abdominal y la distensión abdominal bueno en el proceso de diagnóstico es importante también prestar atención al tamaño del cálculo a su posición en el tracto urinario así produce obstrucción del flujo urinario también la tomografía computadora computada por ejemplo permite a través del estudio de sus diferentes densidades anticipar su composición de calcio de ácido úrico etcétera y también un un punto que necesita ser aclarado es si se acompaña de una infección urinaria asociada ya que eso ameritaría el uso de antibióticos ¿a qué medios auxiliares recurrimos para el diagnóstico? lógicamente a una analítica completa un hemograma siempre es útil una leucocitosis con neutrofilia moderada puede ser atribuida simplemente a la situación de estrés que genera el dolor pero una leucocitosis importante con una desviación a la izquierda con una neutrofilia importante pudiera ser sugerente de una infección de la vía urinaria la urea y la creatinina también es importante los electrolitos la determinación del ácido úrico la determinación del calcio también son elementos de la analítica muy importante para evaluar la enfermedad litiasis renoureteral y un análisis de orina un análisis de orina fundamental ante un paciente con un dolor en la fosa ilíaca derecha en donde el diagnóstico diferencial es la apendicitis aguda un sedimento urinario que nos muestre la presencia de una hematuria microscópica pudiera aclarar el diagnóstico diferencial también podemos recurrir a los métodos radiológicos la radiografía simple de abdomen a la ecografía a la tomografía renal y vesical y a medios radiológicos contrastados como el urograma de excreción que tiene sus indicaciones particulares bueno esta aquí vemos una imagen de una ecografía en donde vamos a ver las diferentes densidades este tipo de densidad produce la litiasis con una particularidad una sombra sónica una sombra sónica posterior de esta densidad lo mismo la ecografía aquí vemos una ecografía vesical y estas serían imágenes de depósitos o calcificaciones esta es una tomografía aquí vemos la imagen del riñón con su pelvis y el ureter proximal y vean ustedes aquí hay la presencia de un cálculo en el riñón en el polo inferior también aquí la presencia de otro cálculo en la en el ureter proximal y vemos también aquí la presencia de calcificaciones en la aorta antes de su bifurcación en las ilíacas aquí lo mismo este es lo mismo un corte transversal de una tomografía y aquí vemos lo que es el urograma de excreción se inyecta contraste en la vena y luego de su circulación se elimina por el riñón que tiene un tiempo que se llama nefro urograma donde se ve la sombra de los riñones y luego se elimina por los cálices hasta la pelvis y luego a través de todo el árbol excretor hasta la vejiga aquí vemos cómo se dibuja bueno vemos aquí en un urograma de excreción vemos lo que sería el riñón normal con la pelvis renal normal y el ureter hasta su drenaje en la vejiga y vemos comparativamente con este lado vemos cómo los cálices están normalmente tienen una concavidad hacia el parénchima renal aquí vemos aplanamiento e incluso eversión una dilatación de la pelvis y del ureter proximal y aquí un déficit de relleno del contraste que probablemente sea una obstrucción parcial ya que vemos que también pasa el contraste hacia la porción distal pero esto tiene el efecto digamoslo así obstructivo intermitente y produce una dilatación pielocalicial que viene siendo un signo indirecto de la presencia de un cálculo distalmente en los casos de la ecografía o en los casos del urograma de excreción en los que se ve un stop que puede ser total o parcial aquí vemos lo mismo un tiempo del urograma de excreción un tiempo tardío porque aquí ya se vacío todo y vemos como la gran dilatación de la pelvis la prácticamente desaparición de los cálices y también una dilatación del ureter lo que indicaría que la obstrucción está muy baja cálculo aquí esto es lo mismo un cálculo gigante que impide prácticamente el relleno de esta es una radiografía simple un cálculo gigante una radiografía simple y este es un cálculo ven ustedes su tamaño 10 centímetros prácticamente y que dibuja los cálices y la pelvis renal este cálculo se describe como en hasta de ciervo y son los cálculos de estruvita de amonio magnesio esto es lo mismo en un programa de excreción bueno y los diagnósticos diferenciales ante la presencia de un dolor cólico en el abdomen y que pensamos que fuese un cólico renal hay que hacer diagnósticos diferenciales con el cólico vesicular con una situación clínica de infarto renal los pacientes con síndrome nefrótico por alteraciones de la coagulación tienen predisposición para desarrollar infartos renales y trombosis venosa trombosis de la vena renal e infartos renales también la úlcera péptica gastrodudenal y las pancreatitis son diagnósticos diferenciales y en la zona abdominal baja las anexitis en cualquiera de los lados la apendicitis en la fosa ilíaca derecha y la diverticulitis en la fosa ilíaca izquierda son responsables de diagnósticos diferenciales con síntomas originados por cálculos reno ureterales y frente a la sospecha diagnóstica que actitud debe tener el médico hacer una buena anamnesis y un buen examen clínico las veces que sean necesarias solicitar una radiografía simple de abdomen donde se puede ver el tamaño renal y atendiendo a que un 75% 75% 85% de los cálculos renales son radiopacos ya se puede ver dependiendo de su tamaño una ecografía abdominal urotac una tomografía axial computarizada del riñón y las vías urinarias tiene algunas particularidades se usa pocas poca incidencia de rayos el paciente tiene que estar en decúbito prono para poner en evidencia la unión uretero vesical y es muy útil para la detección de cálculos o bien una pielografía endovenosa también para el caso de los cálculos que son radiolúcidos vale decir no no son visibles los rayos x ni tampoco por su tamaño que puede ser pequeño menos de 5 milímetros de diámetro producen signos o puedan ser visibles a la ecografía o tampoco producen signos indirectos como es la dilatación pielocalicial bueno y aquí es un cuadro comparativo de la utilidad de los medios de diagnóstico por imagen y así para los cálculos radiopacos la radiografía simple es útil la ecotomografía también la urotac también es útil y la pielografía endovenosa también para los cálculos radiolúcidos son invisibles para la radiografía simple en la ecotomografía puede verse o no en la urotac sí y en la pielografía endovenosa sí porque va a revelar un stop bueno el tratamiento del cólico nefrítico bueno es aliviar el dolor a veces se requiere la vía intravenosa antiespasmódicos antiinflamatorios no esteroideos como el diclofenac el ketoprofeno el iguprofeno a veces el dolor es tan intenso que hay que administrar opiáceos como la meperidina o la morfina y a veces en casos extremos de dolor muy intenso por sensibilidad del paciente es necesario instalar un catéter epidural y inyección de opiáceos continua y también son pasibles de tratamiento médico aquí hay que saber que los cálculos de calcio no se pueden disolver es muy difícil los cálculos no así los cálculos de ácido úrico que con el simple método de alcalinizar la orina con la ingesta de bicarbonato o citrato eventualmente pueden disolverse un cálculo renal es lo mismo un urograma de excreción tardío según el tamaño del cálculo para eso debemos debemos conocer para interpretar la clínica y los medios auxiliares del diagnóstico el 70% de los cálculos son tienen menos de 5 milímetros de diámetro y se espera que puedan eliminarse espontáneamente de manera que ahí se alivia el dolor se hidrata bien al paciente y se está atento a la eliminación del cálculo instruyendo al paciente que haga lo que se conoce como el tamizado de la orina es decir que vaya colando con una gasita o con una gasita como filtro que vaya colando la orina que emite a ver si aparecen la piedra o las arenillas y el 30% son mayores de 7 milímetros de diámetro y entonces ellos requieren un tratamiento activo que puede ser a través de procedimientos endoscópicos o quirúrgicos cuando la orina nos indica que puede haber una infección concomitante favorecida por el obstáculo al drenaje urinario normal se debe proceder a la toma de una muestra de cultivo de orina e iniciar un tratamiento antibiótico en base al informe del de la coloración de gram o a ciegas hasta la espera del cultivo el resultado del cultivo y en el caso de que haya una obstrucción de la vía urinaria se debe proceder a el objetivo es la desobstrucción y eso se puede hacer a través de una nefrostomía es un drenaje por medio de un catéter a través de una incisión lumbar y la colocación del catéter en la pelvis renal también se puede desobstruir mediante la colocación de un catéter doble jota se llama así porque tiene la forma de una jota en sus dos extremos y se debe colocar un extremo en la pelvis y el otro extremo en la vejiga a través de la cirugía clásica a través de la cirugía endoscópica y también a través de la litotripsia extracorpórea que no se recomienda cuando hay un proceso infeccioso activo este es el catéter doble jota y colocado en la pelvis y el otro extremo en la vejiga y en qué consiste el tratamiento quirúrgico no es tema de de nuestra de nuestro curso pero conviene conocer más bien de la especialidad de urología o de cirugía la litotricia extracorpórea la nefrolitectomía percutánea la ureterolitectomía endoscópica y la cirugía convencional tienen su lugar en el tratamiento de esta patología este es el equipo para hacer una litotricia extracorpórea algunos centros urológicos de Asunción lo tienen y esta es la posición del paciente aquí se hace la la incidencia y la aplicación de los rayos directamente sobre el litot esta es la incidencia de los rayos y con eso se consigue la fragmentación de los cálculos este habrá sido un cálculo muy grande probablemente destruita y se espera que estos fragmentos puedan ser eliminados después a través de la diuresis este es un procedimiento endoscópico en donde se intenta extraer el cálculo a través de un catéter especial que tiene una canastilla en su extremo y se pretende capturar el cálculo dentro de la canastilla y extraerlo sirve para los cálculos que no sean tan grandes y que estén alojados en el tercio distal del ureter esta es la representación gráfica de lo que se pretende hacer esta es la visión endoscópica este es el endoscopio este es un aparato que da alta frecuencia de rayos infrarrojos con el mismo objetivo bueno y el la elección del tratamiento según el tamaño del cálculo y la posición que ocupa el coraliforme se pretende hacer una litotricia percutánea cuando es más de 30 milímetros más de 3 centímetros también percutánea cuando el cálculo es menor de 3 centímetros menor de 3 centímetros es posible hacer una litotomía extracorpórea y si el cálculo está en el cálice inferior percutánea o extracorpórea si el cálculo está alojado en el uréter en el uréter superior litotricia extracorpórea en el uréter superior también puede ser pasible de ureteroscopía más holmium láser el holmium láser es la lo que les decía la fragmentación del cálculo por infrarrojo a una frecuencia muy alta lo mismo cuando están en el uréter medio y si están en el uréter bajo como decíamos se puede intentar extraer por medio de la ureteroscopía y el catéter con celdilla de dormia bueno y hay algunas contraindicaciones para la litotricia extracorpórea el embarazo la infección y cuando hay trastornos de la coagulación bueno y este es el la indicación y el lugar que tiene la cirugía clásica ven ustedes un cálculo gigante que prácticamente dibuja el contorno de la vejiga que solamente pudo ser extraído a través de una cirugía abierta a través de una cistectomía muy bien es todo lo que les quería compartir como clase y esperar de ustedes las preguntas ahora profe escucho de qué depende que un cálculo sea asintomático o sintomático tipo del lugar donde está o del tamaño eso mismo son elementos que entran en juego para que produzcan síntomas un cálculo pequeño un cálculo pequeño si tenemos la suerte de que no se ancle por uno de sus vértices o una de sus aristas es probable que se elimine espontáneamente sin producir ninguna molestia o tal vez como máximo una hematuria microscópica detectada en un análisis de orina simple pero un cálculo grande tiene muchas más posibilidades de anclarse de producir obstrucción y esa obstrucción produce contracciones del curéter de la pelvis y de la cápsula misma renal tratando de empujar el obstáculo y restaurar el flujo eso categóricamente produce síntomas así mismo depende del tamaño como ya muy bien dijiste tú y de la localización la unión uretero-vesical uretero-pélvica y uretero-vesical también son lugares estrechos donde pueden impactarse días dale profesor gracias de nada me pueden llamar en media hora si me pueden llamar en media hora por favor estoy en clase gracias muy bien disculpen alguna otra pregunta profe escucho rebeca dijiste en algún momento que la infección urinaria a repetición podría causar podía causar los cálculos ¿por qué sería eso? claro decimos que los cálculos se forman por depósito depende de que se formen cálculos depende del pH depende de la carga iónica y depende de la interacción de esos factores una infección urinaria a repetición suele indicar alguna anomalía estructural anatómica generalmente productora de éstasis y esa éstasis favorece las infecciones y ahí algunos gérmenes sobre todo el proteus tienen tienen condición per se favorecedora de la formación de cálculos super gracias profe bueno de nada Rebeca alguna otra pregunta bueno si no hay más preguntas les agradezco su atención su compañía disculpen el retraso que estén muy bien estudien mucho y cuídense gracias doctor igualmente muchas gracias gracias profe gracias profe buen resto de jornada gracias igual para ti